Queridos amigos, bienvenidos desde el Centro Cultural España-Córdoba. Córdoba capital, República Argentina. Aquí suenan las bandas. Pleno Sol sube al escenario. Un fuerte aplauso para los chicos. Aquí suenan las bandas. Recuerden, estamos saliendo en tiempo real por www.heterogenia.com.ar. Vencedores, vencidos, aún vivos. Cambalaches, evolutivos. El Córdoba, Saso, la Plaza de Mayo, revoluciones y golpes en el viejo galmón. Aquella leyenda de ingleses corriendo por agua y viendo El caballo famoso por pulsar un cordón Y si tanto caímos, también levantemos Oigo un grito de revolución De revolución Un tango parado, marnas velas Luchar y soñar Por pasar y borges rompiendo el esquema Luchar y soñar El loco nunca quitaba el veraz El loco más simple Luchar y soñar 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 Fútbol de colores Fútbol de colores Ideales de antaño Tanta sangre por año Y si tanto caímos También levantemos Oigo un grito de revolución De revolución De revolución Un tango parado, marnas fielas Luchar y soñar Luchar y soñar Cortázar y borges rompiendo esquemas Luchar y soñar El loco nunca quitaba banderas El lema es simple Luchar y soñar Luchar y soñar Luchar y soñar Luchar y soñar Escuchar, luchar y soñar Buenas tardes Somos Pleno Sole, una banda de Villa Geneveirano Esto era Luchar y Soñar, un tema propio Y vamos con un amuleto de otro propio Les pido unas palmas si tienen ganas Solo te pido no mires cariño Solo imploro alejarte un poco Sé que tienes un dueño en tu corazón Yo solo quiero alejarme del sufrimiento Tal vez las cartas no venían de buenas Tal vez tu risa me alejó de los males Quizá fue una enseñanza Nos vemos en la siguiente comparsa Te doy como amuleto cada beso Que no te di cada beso Te doy como tatuaje cada canción Que hice por ti Cada canción Te doy como amuleto cada beso Que no te di Que no te di Te doy como tatuaje cada canción Que hice por ti Cada canción Solo te pido no te acerques más Solo te pido no brilles cerca de mí ¿Cómo fue que entraste tan fuerte en mi pecho? En mi pecho ¿Cómo fue que te pienso y a veces me pierdo? Que soy feliz en un mundo de infelices Mejor sonrisas Mejor sonrisas a quejarse de todo ¿Cómo fue que no te acerques más 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 Te doy como tatuaje cada beso Que hice por ti Cada canción Que hice por ti Que hice por ti Que hice por ti Muchísimas gracias Queríamos agradecerle a la Radio Terogénia Por la posibilidad de estar acá Ahora vamos con otro tema propio Se llama Duele Duele las balas Sin destino Los asesinos y los vivos Que trastocan Nuestra voz Joden los peces gordos Que los billetes los cuenten Unos pocos y otros tantos No puedan morfar Hablan de violencia Y ellos la generan Hablan de igualdad Pero no conocen La miseria Y la quieren mirar Así Difícil que algo Pueda cambiar Así Un balde de agua Aquí Sobra la miseria Hay tanto traidor Suelta las cadenas Que se baila Mejor Sobra la miseria Hay tanto traidor Suelta las cadenas Que se baila Que se baila Te escandaliza el pibe chorro Pero el chorro con traje Te da admiración Los de arriba No ayudan Prefieren El spot Eso me suena A complo Hablan de violencia Y ellos la generan Hablan de igualdad Pero no conocen La miseria Y la quieren mirar Así Difícil que algo Pueda cambiar Así Un balde de agua Aquí Sobra la miseria Hay tanto traidor Suelta las cadenas Que se baila Mejor Sobra la miseria Hay tanto traidor Suelta las cadenas Que se baila Mejor Pero te despedimos Aplausos Por favor Que se baila Que se baila Mejor No No Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Lo dejamos con Perro Verde. Ahora vamos con En Cada Veso, un tema que mandamos. Y es así. Verás, en la oscuridad siempre encuentro un paro para soñar. No me gustan tus arrugas de doble línea, verás. Soy un poco despechado, no te quiero acá. Verás que siempre todo pasa por algo, también es sufrimiento. Aprendí que en este mundo frío hay que entregar todo. En Cada Veso entregue una parte de mi alma y lo sabré, y lo sabré. Y la distancia marcará si te apuntó. En Cada Veso entregue una parte de mi alma y lo sabré, y lo sabré. Y la distancia marcará si te apuntó. ¿Quién será tu voz? ¿Quién será tu voz? Toda la nuestra. ¿Quién será tu voz? Toda la nuestra. En Cada Veso entregue una parte de mi alma y lo sabré. художе a la nuestra. ¿Quién será tu voz? Es brutal. ¿Quién será usted嗎? Toda la nuestra unbel ascalla. Toda la nuestra. смож aparece en myths. Es plana casi probable. La nuestra. Y si por tus besos sufrí no voy a dar vueltas como un agarre se peta En el olvido te voy a guardar Con amigos, con laureles enormes, sigo siendo yo Transparente como el agua calentó, sin remedio Que cada beso entregué una parte de mi alma y lo sabés Y lo sabés Y la distancia hoy marcará sin tabucos ¿Quién se la jugó? 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 Muchísimas gracias Vamos con el último, se llama Tengo Tengo un saludo Barrio tranquilo, paseo movidito Se divisan esos latidos que te dan que pensar Cuna de rock and roll es la fría religión Algunas sonrisas siempre roban nuestro fervor Las manos tiemblan con la piedra del señor Nostalgia vieja al camino del amor Y tengo todo lo que quiero Ya no tengo miedo de vivir sin vos Ya no Y tengo todo lo que quiero Ya no tengo miedo de vivir sin vos Ya no, ya no Vista preciosa, muñecas pretenciosas Prefiero cantar esta canción Rey sin corona carpe diem Y carpe diem como forma de sentir Sonroja la muchacha cuando elogio su belleza Discúlpeme su alteza, discúlpeme su alteza, déjeme pasar Y tengo Todo lo que quiero Ya no tengo miedo de vivir sin vos Ya no, ya no Ya no tengo miedo de vivir sin vos Ya no Y tengo Voy a presentar a la banda Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Chau, muchísimas gracias